Celebro que los ecuatorianos estamos siempre en la mitad de todo, o mejor dicho, estamos en la mitad del mundo. Uno de los secretos de los ecuatorianos es nuestra épica gastronomía. En una mañana puedes desayunar un rico bolón en la costa ecuatoriana, acompañado de un buen café, y en la tarde puedes disfrutar de un rico ornado en uno de los volcanes más altos del mundo. Y por supuesto, en la noche no puedes dejar de visitar la Amazonía y disfrutar de un pescadito frito. Y por si esto fuera poco, al día siguiente puedes conocer las Islas Galápagos. ¿Qué más se puede pedir? En Ecuador somos tan solidarios que usamos una misma palabra para definirlo. Echar el hombro, hacer una minga, el acolite. Cuando escuches decir, ñañito, acolítame ahí, ese man seguro es ecuatoriano también. Nadie te ayudará más que un ecuatoriano, porque más que ayudarte te acolitamos, y porque entendemos perfectamente el significado de una tuya vida, y por eso la disfrutamos. Pero más que nada, somos fieles creyentes de la frase, sí se puede, como cuando le gritamos a nuestra selección, como cuando queremos romper cualquier obstáculo y seguir adelante. Ser ecuatoriano es sinónimo de ser diverso, es sinónimo de ser multiculturales. Ser ecuatoriano es tener diferentes climas en un mismo lugar. Ser ecuatoriano, ñañito, es bien bacán, y esa es nuestra mayor celebración. Celebremos que somos épicos.